¿Cómo es que llegue ese día cero? ¿Qué situaciones fueron las que llegaron a pasar? O día uno, ¿no? De volver a vivir. No, el día cero, que es el día del shock. O más bien, primero, me gustaría contar, ¿qué tipo de situaciones fueron las que te llevaron al día cero? Ay, si te platicara, Dani, yo creo que una de las situaciones que me llevó a ese día cero fue que las metas en la vida es una droga que te hace que tu cerebro sobrepiense demasiado las cosas o empiece a querer hilar todo como si fuera personal en tu vida. Todo te lo empiezas a tomar personal. Es como eso que le dicen submarinas y englobadas. ¿Jamás? ¿No sabías? Es, por ejemplo, cuando yo estoy hablando de algo, nunca has escuchado, por ejemplo, una canción y que estés escuchando esa canción y que le quieras sacar de razón al por qué yo te puse esa canción. Ah, sí, claro. Es que te lo tomas personal. Ajá, te lo empiezas a tomar personal. Con eso me refiero a las submarinas y las englobadas. Quien sea de ese gremio que aún consuma ese tipo de cosas, va a saber a qué me refiero. Y es un término que se le dice en los barrios, más que nada. Mi día cero fue un día que te digo que toda mi cabeza empezó a hilar y es una... y a la larga empieza a atrofear tus neuronas, tus neuronas, perdón. Al grado de que yo dejé de pensar en todo lo de alrededor o pensar de más en todo lo de alrededor y quererlo hacer parte de mi vida como si yo fuera muy importante. Y la verdad es que es algo que a la larga vas a terminar vagando, pues como muchos, aventándole chingazos, robando, vendiéndose, prostituyéndose, vendiendo sus cosas, vendiendo sus viles. Y es algo que para mí jamás había pasado hasta ese día. Ese día duré desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche caminando, buscando a Dios. ¿Qué fue lo que te orilló eso? O sea, quizás sea un poquito más difícil para ti compartirlo o hilarlo, pero para que la gente lo entienda en esta parte. O sea, llega el día cero y, no sé, te despiertas y qué es lo que te pasa para decirles algo en la casa, buscar a Dios. Que nada me parecía normal, todo me parecía demasiado extraño, todo me parecía que algo querían de mí, pero yo no sabía qué. Delirio de persecución. Ándale, pues ese es uno de los síntomas aparte, es uno de los síntomas que te da el delirio de la persecución. Tuve ese, empecé ese día con ese delirio de persecución, hasta que en mí, en una de esas ocasiones, casualmente, yo iba ese día caminando con mis dos perritas. Tengo una perrita que se llamaba Orange. Historias de Empatar El Podcast